Amigos de Israel Adventure, organizamos un curso de conducción Trail en el Enduro Training Area Puigdemont Bros, un paraíso del trail de la mano de dos de los pilotos más laureados de este país, Marc y Chevy Puigdemont. Entre los dos atesoran 10 campeonatos de España en Enduro, un campeonato de Europa, un tercer puesto en el mundial y nada más y nada menos que 10 medallas de oro en los ISDE. Los mejores instructores que vas a poder tener jamás para un curso de conducción Off-Road Trail. Recuerda, las plazas son limitadas, así que no esperéis a última hora. Mándanos un mail al info arroba ixtaladventure.com o llama o manda en WhatsApp al 630 269 095. Repito, las plazas son limitadas, así que mándanos ya tu mail o repito llámanos o escribe en WhatsApp al 630 269 095. Da igual si tu nivel es de iniciación, intermedio o avanzado. Después de este 11 de junio vas a pilotar de forma mucho más segura y vas a disfrutar mucho más de tu moto trail. Realmente vas a disfrutar de un día espectacular de la mano de estos dos campeones en estas instalaciones que son únicas en nuestro país. No te lo pierdas, apúntate ya, escríbenos a info arroba ixtaladventure.com o llama o manda en WhatsApp al 630 269 095. Recuerda, plazas limitadas, apúntate ya, no te lo pierdas. No te lo pierdas, apúntate ya, escríbenos agef ==